Popularmente conocido, se ha hecho el caso del local clandestino funcionando en Ignacio Carrera Pinto. Pero este no ha sido el único punto identificado en la ciudad de Punta Arenas. Por lo mismo, el concejal Germán Flores aseguró que se tomarán medidas. Estos clandestinos hacen lo que quieren, esa es la situación. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es recuperando todo lo antecedente. Yo quiero destacar la labor que ha hecho Seguridad Ciudadana, porque estamos recuperando antecedentes de videos, audio, etc. Cosa que esas pruebas se las podemos hacer llegar al juez de policía local para que se proceda entonces a darle una orden de allanamiento y así poder ingresar a estos locales clandestinos que realmente han preferegado por distintos puntos de la ciudad. Al menos tenemos identificados a cuatro locales clandestinos. Pero esos locales clandestinos tienen propiedades, las propiedades tienen dueños. Lo que estamos haciendo ahora, vamos a identificar a los dueños de estas propiedades porque también tienen que ser responsables de la situación. El tema de los clandestinos no es nuevo en la ciudad. Y por esto, las medidas sancionatorias también esperan vayan a los dueños. Cuando yo soy dueño de una propiedad y la riendo, tengo que saber qué uso le estoy dando o el arrendatario le va a dar a esa propiedad. Y hoy día, aquellos dueños de las propiedades, ¿no es cierto?, arriendan, pero no se preocupan absolutamente de nada. Por lo tanto, yo creo también aquí un llamado a los dueños que vamos a seguir también, no solamente a quienes hacen la labor de clandestinos en esta situación, sino que también a los dueños de las propiedades. Y vamos a decirle al juez que cita a los propietarios para que también se hagan responsables de una vez por todas de esta situación. Las gestiones ya se están realizando en el juzgado de garantía local, por lo que se espera que prontamente estos sitios puedan ser allanados.